El personal del INPE frustró el ingreso de droga al interior del penal de varones de Trujillo, en el centro poblado El Milagro. La ilícita sustancia estaba impregnada en ropa de dos mujeres que fueron detenidas. Personal de vigilancia revisó a las intervenidas, quien evidenciaban su nerviosismo. A Erlid Mercedes Mendoza, de 19 años, se la encontró impregnada en siete prendas de vestir, una sustancia ilícita con olor y características de pasta básica de cocaína. De igual manera, a Mabel Karina Colemán Figueroa, de 50 años, se le incautó cinco prendas de vestir que se encontraban impregnadas de PVC. La droga iba dirigida a dos internos diferentes. Se procedió a informar sobre lo acontecido al Ministerio Público y al adepandro de la Policía para las investigaciones correspondientes.